Un homenaje a los profesores que se acogieron a retiro voluntario realizó la Municipalidad de Mulchen, reconociendo los años de servicio a estos profesionales de la educación, quienes se desempeñaron al interior de las escuelas y liceos municipales de la comuna. La Casa de la Cultura de la Ciudad fue el escenario propicio para realizar esta actividad, donde las autoridades encabezadas por el alcalde Jorge Rivas y la comunidad en general brindó este homenaje a los 17 profesores que dejan las aulas en esta oportunidad. Fue una jornada plagada de emociones, donde los profesores pudieron recibir el cariño de sus más cercanos y de las autoridades comunales, quienes les entregaron diversos presentes, dejando un recuerdo imborrable de este momento en cada uno de los homenajeados. Para el alcalde Jorge Rivas, esta es una oportunidad para poder decir gracias a estos docentes por los años de entrega al servicio de la educación de Mulchen. Es un momento especial para ellos también, para su familia, para todos aquellos que de una u otra manera influyeron en su vida para seguir esta carrera de profesor. Además, el jefe comunal manifestó que se entregó una bonificación a cada uno de los docentes que se retiran, la cual supera los 20 millones de pesos y que viene a ser una retribución al importante trabajo que ellos desarrollaron por la educación de Mulchen. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, Pedro Amigo, sostuvo que este es un merecido reconocimiento a quienes entregaron su vida a la educación de los niños y jóvenes de la comuna. Feliz, obviamente, con este reconocimiento que se le hace a estos 17 docentes que, luego de muchos años, como lo pudimos apreciar, han entregado prácticamente toda su vida a lo de la educación y, por lo tanto, nos parece merecido este reconocimiento. Los profesores homenajeados también agradecieron la actividad organizada por la municipalidad. Para mí fue una sorpresa porque es como primer año que un alcalde le hace un reconocimiento a todos los profesores que se jubilan. Habieron muchos de nuestros colegas que fueron también rurales también en la habitación, terminaron acá en la parte urbana, nunca se les reconoció. Entonces, por eso uno se siente más feliz, contento de que se les reconozca su trabajo que ha realizado. Este reconocimiento yo lo encontré fabuloso. Creo que nunca se había hecho así. Lo encontré, pero ya lo último. Tuve la suerte de participar en esto. Me encantó. No es menos cierto que los colegas que hoy día nos retiramos de la educación sistemática, hicimos un pequeño aporte a la comunidad. Los profesores pertenecían a las escuelas Villa Las Peñas, Blanco Encalada, Santa Adriana, Aurora de Enero, Ignacio Verdugo Cabada, Alguelemu, Villa La Granja y Mulchen y al Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva. Gracias. Gracias.